hoy nos vamos a pasar nos vamos a pasar a retirar si señor hoy, nada más ni nada menos agradeciendo la invitación a Sonido Picos a uno de los grandes amigos que pues bueno, nada más ni nada menos hoy, bueno si son la invitación para estar trabajando hoy aquí en su aniversario a través de Sonideros TV, nos vamos a ir como es costumbre de loco chanel en las transmisiones, si señor nos vamos a ir nada más ni nada menos hoy, estudiando con un tema de salsa romántica, hoy se lo vamos a dedicar a Pancho Pistolas hoy se lo vamos a dedicar a usted que le gusta andar jugando al amante, va a andar con una, con otra, con la que viene, con la que se acerca, con la con la que pide su número telefónico a usted que le gusta andar jugando al amante se lo voy a dedicar nada más ni nada menos, hoy en esta noche y en esta tarde, es uno de los temas que queremos dedicárselo, nada más ni nada menos de Sonideros TV, esta es una salsa mexicana, aunque usted no lo crea, hecha en el Distrito Federal directamente en la Colonia Moderna hoy, en esta noche nada más ni nada menos, hoy se vamos a dedicar a usted, para que lo escuche y lo disfrute a través de Sonideros TV si señor, esta es una salsa mexicana el romance del Distrito Federal hoy se lo vamos a dedicar a Pancho Pistolas se lo vamos a dedicar a Sonido Majestad escucha que bonito dice hoy desde el sur de la Ciudad de México si señor para abrigos dos mil hubiera mentido cuando me preguntaste si te amaba hubiera mentido hubiera sido para la gente de la Patriaco si señor para Panchito Pistolas hubiera mentido y aún estuviera contigo Vámonos y dice Colonia Moderna Delegación Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Vámonos y dice hay Benito Juárez de nuestro destino Salsa de Chambelito Juárez Salsa del Distrito Federal Vámonos y dice hoy se lo vamos a hacer la gente de Toluca Ixtahuaca Zapopan Jalisco y dice ahora el encuentro de Peña de Peña con la gente de Iguala de Solucio Silpancingo Acapulco de Luque Nerva este camino no es fácil hoy se lo vamos a la gente de la Ramos Millán de Estudido Condominio y Juancho Conca Su Doble y ahora me encuentro viajando para reír en medio del ayer Vuelvo a hacer nada para David el Cayuca Mix nada, nada, gris para el Guara y en Denver Colorado y dice es que era tan fácil no lo fue después me gusta tanto yo me desvanecer a ver si así vuelvo a ver me gusta tanto ser tu amante ¡Vámonos y dice! ¡Vámonos y dice! ¡Ya nos vamos señores! ¡Gracias! ¡Gracias a Don Villos! ¡Gracias a Pancho Pistola! ¡Mayessi! ¡El Doruba! ¡El Friago dos mil! ¡Todojo chacho! y Blanquita dice hubiera mentido hubiera mentido seguiría siendo tu amante hubiera sido mejor ¡Vámonos para la gente de Aplaclaco! ¡Esto es bueno! ¡Esto es para Pancho Pistola! ¡Ahí va! ¡Perdí tu mar precaución! ¿Cómo dice? Si hubiera seguido si hubiera seguido con la mentira no iba a ocultar ni el loco ¡Ya nos vamos señores! ¡Gracias! ¡Nuestro destino! ¡Sumbideros TV! ¡Dombillos! ¡Encontrar nuestro amor! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡El Ojo! ¡Sonido Chabé! ¡Así güey! ¡Y ahora no encuentro! ¡Ahí va! ¡Un asco! ¿Cómo dice Pancho? Quisiera ser tu amante Me gusta tanto ser tu amante No es fácil No, no No puedes dejar así mi corazón ¡Vámonos para Blanquita! ¡Gracias! ¡Ahora me encuentro! ¡Ahora me encuentro! ¡Viajate! ¡A la calle! ¡A la red! ¡Al culhuacuacuac! ¡Medio de la calle! ¡No puedo hacer nada! ¡Nada, nada! ¡Vámonos! ¡Nada, nada! ¡Cripe! ¡Esto es lo que mandamos el asesor para el chulo Nayeli Cabo Real Bellavista Chanel Si yo me desvanezco es para ver y volver ¡Esto es lo que me gusta! ¡Es lo que me gusta! ¡Me gusta tanto ser tu amante! ¡Me gusta tanto ser tu amante! ¡Dice! ¡Guapé! ¡Ya se va! ¡Si hubiera mentido! ¡Si hubiera seguido! ¡Con la farsa! ¡Estuviera contigo! ¡Ya nos vamos señores! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima de la serie! ¡El Ojo Chanel! ¡Observatorio! ¡Sí señora! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para el verraco de la salsa! ¡Tennessee! ¡Mascomóvil Juana! Denver Colorado Sonido Nancy California Franco Todas las organizaciones son padres del sabor Dice Ya nos vamos Gracias Como dice Pancho Si hubiera seguido Dice No habrá que apuntarle lo peor Por nuestro destino Si encontrarnos amor Ciudad de Sao Toluquita la Bella Almolone del Río Y el Toluco Es encontrarnos amor Nos vamos Gracias Sonido Chanay Observatorio Si hubiera seguido Dice No habrá que apuntarle lo peor Y blanquita la voz Destino Y no trapeo Es encontrarnos amor El diente del sabor Ya nos vamos Gracias Sonido Chanay Sonideros TV Nos vamos Gracias Ay La verdad que